Buenos días mis amigos de Sin Pelos en la Lengua, hoy traigo una noticia que me llena de mucha felicidad, hasta se respira una paz hermosa porque el día de ayer como saben Morena va a estar al frente de 22 comisiones diferentes y ayer anunciaron, el coordinador de Morena anunció que va a meter una iniciativa para echar para atrás la ley de comunicación social lo cual le daba una discrecionalidad al gobierno para no decir exactamente como era la relación que tenían con la prensa y así poder sacar recursos para los famosos chayoteros, lo cual es muy bueno porque quiere decir que nos vamos a quedar sin esos chayoteros, Morena está haciendo bien las cosas, ya está empezando a trabajar y vamos a ver esta iniciativa que va a lanzar para que se termine esta ley de comunicación social y que se haga transparente y pública para todos para que si sepamos que los medios de comunicación que están diciendo algo a favor o en contra del gobierno en general están hablando por decisión propia y no pagada ni patrocinada por nadie. Así es que esto es una muy buena noticia, les dejo con la nota completa, recuerda yo soy Maja Rivero, adiós. Morena en la Cámara de Diputados alista para octubre una iniciativa para reformar la recién aprobada ley de comunicación social que elimine la discrecionalidad y establezca los criterios de esta área en relación con la prensa, proveedores y la distribución de publicidad con base en equidad, rating, número de electores y tiraje a fin de que no quede al árbitro de un funcionario. La iniciativa de acuerdo con el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, estará lista en octubre próximo y buscará generar un modelo que combine el derecho a la información, a la libertad de expresión y participación, así como poner un tope a la inversión del gobierno en materia de comunicación. En tanto que Jesús Ramírez, designado como vocero presidencial de Andrés Manuel López Obrador, reiteró que las oficinas de comunicación desaparecerán y se reducirán a meros enlaces. Ramírez sostuvo que ya no se gastarán más recursos del erario para cubrir con propaganda los malos resultados del gobierno federal, como lo fue el caso en la administración que está por concluir en materia de seguridad y educación. En el marco del foro hacia una agenda legislativa en materia de comunicación social que busca trazar la ruta de análisis para la construcción del nuevo marco legal, aseguró que se acabará con la censura en los medios de comunicación y advirtió que la nueva legislación busca terminar con las comunicaciones de propaganda tradicional y establecer comunicación real. Desaparecerá esta práctica de intentar hacer llamadas a las redacciones para cambiar los titulares o para cambiar a quienes están en las fuentes o para cambiar las notas. Eso se acabó, se acabó la censura, se acabó la discrecionalidad frente a los medios y se acabó la imposición. Delgado garantizó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se respetará la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha habido un abuso, un exceso en el gasto de comunicación del gobierno y eso es algo que los ciudadanos no ven como algo bueno. Además, ha sido de una manera perversa, de una manera discrecional como se ha repartido dinero a manos llenas para beneficiar a los gobiernos que, al final de cuentas, tampoco ha resultado, dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!